Y eso. Bueno, pues sin mucho más voy a pasar a presentar el segundo meetup de ciberseguridad que está organizando la Fundación PTS. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con Santiago González Aureoles Fernández, que lleva trabajando en Telefónica, perdón, que tiene unos 20 años de experiencia. Actualmente es Project Manager de OT y OT en Eleven Path, que es la empresa de Telefónica en especialidad en ciberseguridad. Y también vamos a contar con Alberto Casares, que es experto en ciberseguridad y actualmente trabaja para ForIQ. Ambos son ingenieros por la Universidad de Granada, aparte de una extensa carrera que podéis ojear. Y bueno, sin mucho más voy a darle paso a ellos para que nos cuenten un poco sobre IOT, IOT, perdón, ha quedado un poco OTE, IOT, IOTM y todo este tipo de iniciales a día de hoy, que al final es el Internet de las Cosas. Y luego Alberto nos hablará un poco más también de riesgos, sobre todo en estructuras más de medicina y de índole de salud. Si nada más, pues le doy paso a Santiago. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, ante todo. Nada, muchas gracias a ti Luis por invitarme, ¿no? Esta es la primera vez que doy una charla en Granada, estoy acostumbrado a darla afuera y la verdad es que es un orgullo poder dar una charla por aquí. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de lo que es OT, IOT, IOTM y un montón de siglas que al final de esta presentación más o menos me gustaría que os sonaran, ¿no? Que llevéis simplemente esa idea, ¿no? Cómo el mundo de la ciberseguridad os está afectando, ¿no? Todo este tinglao. Bueno, lo primero vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? Una introducción para que sepamos en qué momento estamos. Estamos escuchando todo durante todos estos días, estos meses, que hay que meterse en la transformación digital, que debemos invertir mucho dinero en esto, que Europa nos obliga. Las empresas han empezado con eso de los ejesos remotos debido a la pandemia. Todo el mundo está diciendo que ya está inmerso en esa transformación digital. Y en verdad esto es un gran reto, ¿no? Que tenemos que asumir todos. En verdad es un monstruo que viene, ¿no? Es un monstruo que viene y que no son solamente ejesos remotos. Y cuando una empresa empieza a ponerse con la transformación digital, pues ve que tiene muchos riesgos, ¿no? Que cubrir, ¿no? Y te aprende sobre muchas cosas que no tenía ni idea que existían, ¿no? Lo primero que se me ocurre es lo más simple, que ve que tiene sistemas antiguos que no cuadran con esa transformación. Ve que tiene muchas rechas de seguridad, que tiene que asumir. Hay un problema de competitividad de si me es rentable o no es rentable. En teoría tiene que ser rentable, pero cuando empieza a invertir no lo veo claro. Y sobre todo también hay muchos temas de cumplimiento regulatorio, ¿no? Tecnologías, ¿no? Tecnologías que son habilitadoras. ¿Qué es lo que queremos elegir aquí? Bueno, la transformación digital no es solamente vamos a tener un ejesos remotos. Vamos a internet con todas las cosas, vamos a meter las cosas a service. La transformación digital tiene un montón de herramientas, digamos, de habilitadoras, o tecnologías habilitadoras o contextos habilitadores que nos van a permitir llevarla a cabo, ¿no? Entonces, tenemos que escoger cuáles son las que nos vienen bien, pero, ojo, cuando nosotros nos ponemos a hablar de una en concreto, no significa que las demás no se estén aplicando. A lo mejor es que se aplican en menor medida, pero se aplican, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay tecnología habilitadora en la parte de comunicaciones, otra en el tratamiento de datos y también en el mundo físico, ¿no? O sea, hay que tenerlo todo más o menos en cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos esto de internet de las cosas? ¿Cómo se está viendo ahora mismo? Bueno, esto es una ola que nos está arrasando, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, pues, bueno, antes vivíamos muy tranquilos, teníamos nuestros servidores en un sitio, una infraestructura que dominábamos de red, lo teníamos más o menos controlado o pensábamos que empezábamos a tenerlo controlado. Las primeras pegas vienen, pues, ojo, cuando la gente empieza a traerse su dispositivo a la red que nosotros controlamos, empieza a traerse su ordenador propio, quiere desconectarse, o incluso empieza a conectar cosas a la nube, ¿no? Empezamos a escuchar, por ejemplo, de todos los servicios tienen que estar en la nube, ¿no? Típicamente, por ejemplo, las aplicaciones que tenemos de vídeo como la que estamos usando, el correo electrónico ya no está en nuestros servidores, está afuera, y con eso empezamos a subir y subir cosas a la nube, ¿no? La nube es mucho más de eso. Entonces, empieza a ser ya complicado, a hacernos una idea de cómo defender, ¿no? Cómo defender toda esa parte de los riesgos de ciberseguridad. Y cuando ya más o menos acabamos de tener una idea, pues, viene el mundo del IoT, ¿no? El mundo del IoT, que son esas cosas que se conectan, ¿no? Y hablan entre sí, hablan con la nube, hablan con cualquiera, ¿no? Más o menos, ¿cómo lo representamos nosotros? Pues, lo dividimos en dos partes fundamentales, ¿no? Una, que sería el IoT que está dentro de una empresa, o el que estamos acostumbrados a tener en casa, que es más o menos controlable, y después están los sistemas de control industrial. Los sistemas de control industrial, ese es el IoT que es más serio, ¿no? Es un IoT donde hay riesgos de operaciones, donde hay riesgos más grandes si falla, ¿no? Más o menos, lo dividimos en esos dos ámbitos, ¿no? Porque en el fondo siguen siendo cosas que hablan, ¿no? Siguen siendo cosas de internet. Y nosotros tenemos que ayudar a cómo esa superficie, que es tan complicada de ver, cómo la podemos defender, ¿no? Lo primero que voy a dar es un vistazo de dónde estoy yo dentro de Telefónica, ¿no? Y cómo la estructura que se ha definido dentro de Telefónica para afrontar este tipo de riesgos. Normalmente, lo que tenemos es ya una propuesta sólida, ¿no? Son como tres pilares. Y lo fundamental que se hace es una propuesta sólida que tiene sentido, ¿no? Esos productos y servicios van dedicados a una parte OT, que veremos lo que es, y otra parte de OT. Yo pertenezco precisamente a la parte OT, que ahora veremos que también tiene que ver con esa parte de OT. Son una estructura sólida de productos y servicios, eso es la base. Nosotros decimos el Fit the Basic. A partir de ahí, tenemos otra propuesta que estamos estudiando. Estamos dentro del GINCOG, de las propuestas de PIRAT-LT, de cómo poner seguridad ahí, los elementos que se conectan ahí, de internet o GINCOG. Y para todo ello, pues, tenemos un SOC, que les puedo contar qué significa esa sigla. Y sobre todo, dos centros de investigación. Dos centros de investigación. Uno dedicado exclusivamente a industria, que está en NEON, y otro que está en Valencia, dedicado a IoT y también a RIACOR, ¿no? Estos dos centros, para que veáis la importancia de Andalucía, esto lo hablaba con Luis. La Andalucía es uno de los centros de ciberseguridad más importantes de España, yo diría que incluso a nivel global, ¿no? Estos dos centros dependen del centro de Málaga, ¿vale? Que es el principal. El centro de Málaga no solamente lleva estos dos centros, hay muchos más centros alrededor del mundo, ¿vale? O sea, para que nos hagan una idea de la importancia que tiene Andalucía dentro de la ciberseguridad, que a veces se nos olvida, ¿no? Cómo estamos en la Tierra, ¿no? Estamos muy en consideración de la isfera. Y bueno, vamos a empezar un poco con ese tránsito de siglas, ¿no? Entonces, para empezar con ese tránsito de siglas, lo primero que voy a hacer es poner un vídeo que explicaba más o menos cómo se empezaba la ciberseguridad, que es muy tonto, son dos minutos, pero que ayuda un poquito a ver cómo la ciberseguridad hoy en día. En un lugar no muy lejano, existía una fortaleza que ha vivido tranquila por años. Un lugar en el que sus gentes han tenido una convivencia pacífica, haciendo crecer sus riquezas y relacionándose con vecinos y extranjeros de una forma amigable. Esta fortaleza posee un valioso tesoro en su torreón, que es el orgullo de su señor. En los últimos años, esta convivencia se ha visto truncada. Los negocios han reducido y un clima de tensión se ha extendido en la zona. De un tiempo a esta parte, han venido sufriendo pequeños aserios. Una mañana, al despertar, el señor se encontró la fortaleza rodeada. Diferentes grupos invasores habían rodeado la fortaleza con intenciones nada amigables. El clan de los virus, los piscin y los terribles malware habían establecido sus ejércitos, preparando sus catapultas y comenzaban a avanzar hacia las murallas del castillo. Nuestro señor se sentía tranquilo. La fortaleza es segura, tiene un foso profundo y unas fuertes murallas que permiten proteger toda su red exterior. Para su tranquilidad, mandó a apostar a sus mejores hombres en las almenas, protegidos con copias de seguridad y antivirus. Un ejército entrenado y preparado para cualquier contingencia. El asedio está siendo agresivo y lleva durando varios días. A pesar de que la red exterior es poderosa, el enemigo ha descubierto una tisula en la muralla y están comenzando a entrar a través de esa grieta. Rápido, mandad a la compañía McAfee. Han entrado en nuestro sistema, que no lleguen al tesoro, que no se hagan con los datos. Seguid luchando cuerpo a cuerpo. Recordad que vuestros escudos son vuestra fuerza. ¡Nos están superando! Usemos el pasadizo del Cloud Backup. Saquemos el tesoro y dejemos una copia a Cebo, por si el enemigo llegase a nuestra torre y quisiera pedirnos un rescate. De esta forma, no perderemos nuestro tesoro, incluso si se produce algún error en nuestras defensas. Han pasado varios meses. La fortaleza supo protegerse. Gracias a estar preparada y tener un ejército fuerte y poderoso, consiguió expulsar a sus enemigos. Hoy la vida vuelve a ser tranquila y placentera. Y los gentes viven felices en estas tierras. Muy bien, pues lo que hemos visto es más o menos cómo se representaría la ciberseguridad a día de hoy por una industria o una empresa que fuera mínimamente madura. Hemos visto que define perímetros. Hemos visto que tiene una parte de Cloud, que parece que es su puerta de salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? Eso sería la entrada. La realidad es esto que vemos. Tenemos un ecosistema de entrada, que tenemos ese perímetro que tendríamos que hacer, el castillo. Siempre lo teníamos protegido. Si os fijáis, a partir de ahora voy a hablar de OT, de entrada, como la primera gila. Antes de empezar OT significa gila de tecnologías operacionales. Esto es más antiguo que la parte IT. Las tecnologías operacionales son aquellas donde tiene más peso la operación que la parte informacional, que los datos. El entorno médico, para que os hagáis una idea, serían, por ejemplo, esas máquinas de radio, esas máquinas de bombeo. Sin embargo, la parte informacional sería esa parte donde tenemos la foto, donde tenemos la parte económica. Obviamente, todo eso se está mezclando hoy en día. Pero bueno, para empezar a separar, digamos que la parte de OT serían esas máquinas de radio. Pero digamos que antes no se conectaban a internet, antes estaban protegidas, estaban en un nicho. Lo íbamos a pasar con la fábrica. Teníamos una fábrica totalmente protegida donde teníamos nuestras máquinas. ¿Qué ha ido pasando? A esas máquinas le hemos ido incorporando una parte de tecnología de datos, de IT, porque queremos que se conecten. Queremos aprovechar la información que tienen para mejorarlas para ser más eficientes. Y se han ido empezando a comunicar, a comunicar con una parte corporativa, para sacarle rendimiento. O a comunicar con otras sedes, para tener más información. Y sacando, pues bueno, mejorar lo que sería la eficiencia. Luego ya ese perímetro donde veíamos esa valla del castillo empieza a desaparecer. Ya no es un castillo, son varios castillos. Ahora cogemos y encima lo comunicamos con la nube. Esa cosa que te ponía una copia de seguridad del backup. Empezamos a comunicar más cosas con la nube y no tenemos una puerta donde nosotros tengamos una salida. Sino que tenemos una puerta, tenemos muchísimas puertas donde nos pueden entrar. Si a todo eso cogemos y le ponemos dispositivos, esos dispositivos hablan solo, esa parte de radio, o sea, esa máquina de radio está hablando con otra máquina de radio, está hablando con un sistema allá sola sin que nosotros la controlemos. O tenemos una cámara de videovigilante que está mandando información. O tenemos un reloj que está mandando información. Cualquier tipo de cosa, en cualquier sitio, empiezan a aparecer elementos de IoT. Ejemplos de otros elementos de IoT, pues tendríamos, por ejemplo, los coches. Tendríamos las ambulancias, que también se comunicarían. Todo eso ya el ecosistema, esa barrera que teníamos, que era física, ya desaparece totalmente. Ya tenemos el perímetro totalmente difuminado. Y empiezan nuestros problemas por poder controlar. Que es OT, que es IT, donde está IoT y toda la parte de ese perímetro donde estamos. Y eso parece que es un desastre difícil de solucionar. Bueno, lo siguiente que os voy a contar, a mí me gusta siempre irme un poquito a la parte histórica. Porque la gente dice, bueno, ¿esto IoT qué es? ¿Qué son las infraestructuras críticas? Bueno, ¿de dónde vienen las tecnologías? Parece que el IoT es una cosa moderna. El IoT, pues bueno, ya tiene su año, ya leen 99. Las generaciones móviles, como FETAM. A mí me gusta presentar estas lives. Estas lives donde veis la evolución de tecnologías de diferente grado. Y al lado, la evolución, en este caso, en temas industriales. Sería lo que más nos afecta, o que me suele afectar más a mí. Pero que nos da una idea de hasta dónde se introduce también la seguridad. Normalmente hemos tenido siempre preocupación en la seguridad a modo personal, a modo empresarial. Pero, ojo, después está la otra parte que la industrial. Y cuando vemos que afecta allí, como siempre vamos con retraso, ya llegan allí bastante maduros los efectos y los riesgos. Para que haga una idea a la izquierda. A la izquierda vais a ver las evoluciones de las redes móviles, las evoluciones de las redes. Que es cómo han ido afectando. Cómo esas soluciones han ido afectando a la derecha en la evolución industrial. Hasta que se ha llegado a lo que se llama Industria 4.0. Que sería la última revolución. O al contexto de Smart Factory, que es lo último que viene. Y que nace con todo lo que se ha aprendido de la industria 4.0. Para que hagáis una idea. Porque uno piensa que el ITE que ha nacido o no hace mucho. Es la base de seguridad. Tenemos problemas también en el resto de las redes. Fijaros que los PLC empezaron en los años 50. Con Relay, que era el primer automata que se programaba. Para que no es un PLC. Y si el PLC empieza a conectarse con una página web, por ejemplo. Porque tenemos acceso a ese PLC para cambiar cosas. Y empezamos a ir a tener problemas. Esos protocolos que son industriales. Que son en los que nos basamos. Ojo, también los protocolos médicos están dentro de estos protocolos. Empiezan a evolucionar. Y nos metemos en el casular dentro de ITE para poder meterlo en las redes. Para que hagáis una idea. Que unos 15 años había una discusión sobre si pasarlo todo a ITE o no pasarlo a ITE. Aquí tenemos que se ha pasado todo. Y eso ha conllevado también cosas de riesgo de seguridad. Pero es que es normal. Lo que hay que hacer es controlarlo. Y bueno, por último deciros. Que es curioso ver las últimas tecnologías que han sido la base de la industria 4.0. Una ha sido el IoT. Si os fijáis, empezó en el año 99. Pues bueno, todo el mundo sabe lo que es un reloj conectado. Todo el mundo piensa en la ciudad de las inteligentes. En las farolas. Cómo controlamos la red. Esa partida está dentro de las fábricas. Está dentro de la parte nuclear. Y también está dentro del mundo médico. Y lo más normal es que tengamos la visión de las cámaras. No es la única tecnología. Acordado de su habilitador. Hay que tener en cuenta a otras muchas. Que forman parte de este ecosistema. Uno es el Big Data que tampoco es de ayer. Es del 2004. Es cómo aprovechamos esa analítica de esos datos. La parte de Cloud. Cómo la estamos usando. La parte de Sede One que es más moderna. Que es una de las bases de 5G. Pues todo eso son los habilitadores. Que nos meten en lo que se llama el desacotamiento tijero. Y dan como solución a lo que se llama el SmartFact. Es lo que aplicamos. Eso que queremos aplicar es la transformación digital. Y una de las bases principales. Hacerlo de forma que sea segura. Para que no nos afecten. Porque tenemos muchas cosas que tenemos que controlar. Y bueno. Ya dejo lo de Aulo Gebolleta. Que es la parte cultural. Y vamos a echarle un poquito de imaginación a esto de la seguridad. Seguridad. De ataques. Y estar, digamos, los más sabidos contra ellos. Y si no, responder para recuperar. Pero claro. Hemos dicho. Esto son muchas cosas. He dicho cámaras. He dicho cosas de radio. He dicho tal. Cosas industriales. Lo que hay que ver es cómo enfocarlo. La seguridad siempre se ha visto de varias cuadras. La forma más normal es enfrentarlo como seguridad IT. Que es lo que la gente suele conocer. Pero ojo. Tenemos otra capa que es la seguridad física. Esos accesos físicos. Por ejemplo, los accesos de la gente. Las cámaras de vigilancia pertenecen ahí. Es muy fácil entender. Cómo esas dos seguridades hay que gestionarlas de forma modificada. Por ejemplo. Un caso muy típico. Llamamos, por ejemplo, en distrito. En lo que sea en la ciudad telefónica. Pues tenemos también aplicado en los conceptos de seguridad. Un caso muy típico que había era. Oye. Si alguien se mete con un coche en el parking. Tengo una matrícula. Es de seguridad física. Y si de pronto alguien está gineando con unos VPN. Desde fuera de la ciudad. Y el coche está dentro. Y aquí pasa algo raro. Salta una alarma. Es una mezcla de cómo tenemos en cuenta la seguridad física. Y cómo tenemos en cuenta la seguridad IT. Y esa correlación nos da información. Sobre algo está pasando. Vamos a investigarlo. Pues lo mismo pasa con la seguridad OT. La seguridad OT básicamente son los mismos tipos de elementos. Pero dentro de una industria. Entonces tenemos que correlar tres mundos. Tenemos el caso en una industria petrolera. Donde oye. Pues tenemos una cámara. Una cámara que está viendo que hay una alarma en un oleoducto. Se ve. Se informa. Se correla si pasa algo. Y se manda la información al guardia para que vaya. Pues sería ese mundillo. Que iría a esos tres. Ahora. Donde aplica el IoT. Eso que estábamos diciendo. Las cosas que se nos conectan. Pues aplica en todos los mundos. ¿No? Tenemos desde una cámara. De una cámara de vigilante. Que a lo mejor se está conectando. A través de internet. O a través de nuestra red. Pues ahí tendríamos una parte de IoT. Lo tenemos en OT. Por ejemplo. Tenemos a lo mejor un robot. Donde está mandando una información. Información que es necesaria. Un ERP. Por ejemplo. En internet también. Y después tenemos la seguridad. Que bueno. Que es el IoT. Que todo nos suena. Pero bueno. Para poner un ejemplo más simple. Por ejemplo. El aire acondicionado. No los sensores. ¿No? Que los solemos controlar. ¿No? Que estaría parte del BMS. Porque también se puede conseguir IoT. Pero bueno. Ahí tendríamos. Entonces tenemos información de todos los mundos a la vez. Luego. La. ¿Cómo tenemos que tener el concepto de seguridad en este caso? Como ciudad digital. ¿No? Hay que intentar abarcar todos los mundos a sacar información que no sea útil. A la defensa. Ahora. Esto es el. ¿Cómo se suele dibujar? ¿No? Esto sería un mapa simple. Desde la seguridad. T a seguridad IT. Para pasar al mundo más físico. ¿No? Como interconectar. Esta es la perspectiva. Si la viéramos. Los tercos siempre nos gusta poner mucho las cosas en capas. Dividir por capas. Capas de segmentar y poder controlar. ¿No? Y siempre viendo las distintas perspectivas. Esto es como lo vería desde el mundo T. El sistema de seguridad digital. Desde el mundo IT se vería desde más arriba. Desde el mundo de la seguridad física se vería como un enlace. Pero bueno. Esto es simplemente para daros una idea. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Hay que empezar con. Con cosas básicas. ¿No? ¿Cómo se ha abordado un proyecto? ¿No? Pues bueno. Esto es muy simple. Cuando os pongáis con un proyecto de geoseguridad. O cuando queráis. Pues haces forma jiquisna. ¿Vale? No se puede hablar todo de golpe. Eso es intratable. Es nada más que intentar comprender las soluciones de geoseguridad. Te puede llevar años. Entonces lo que hay que hacer es poquito a poco. Y solicitar ayuda. ¿Vale? No. Aquí no se está solo. Lo primero es evaluar. Evaluar y planificar qué es lo que queremos hacer. O sea. Tener un plan claro de cómo vamos a resolver las cosas. O qué es lo que queremos resolver. Y primero. Antes de eso. Pues tenemos que evaluar. Y saber qué es lo que tenemos en ese momento. Y a partir de ahí. Implementamos soluciones. Cambiamos procesos. Vemos cuál es lo más adecuado. Pospito a poco. Y tal. Y volvemos a iniciar el ciclo. ¿No? Estas son siempre cosas jiquitas. ¿No? Ahí pongo el SOC. Cuando esto lo pongo. Porque es una cosa muy típica. No todo el mundo tiene que saber ciberseguridad. No todos los especialistas de tecnología saben de ciberseguridad. Es imposible. Lo que se puede hacer es. Pues bueno. Estamos en un mundo donde las cosas las gestionan otros. Bueno. Contratar un SOC que te lo gestione. Llegar un acuerdo con ellos. Para eso tienes que entender lo suficiente. Y que te gestionen los elementos de ciberseguridad. No hay nada más triste que invertir en tecnología. Por ejemplo en Firewall. Y después tenerlo en un armario sin utilizar. ¿No? A todos nos ha pasado con las tecnologías. Nosotros. Cuando vamos a proyectos gordos. Lo más normal que nos encontremos. Durante la primera evaluación. Es que tienen muchos cacharros puestos en armarios. Que no saben qué usar. O por ejemplo Firewall. ¿Es un Firewall? Sí. Pero las arreglas son de paso todos. O sea. Es como si no estuviera. No controla un mínimo. Solamente los gestos remotos. Eso es lo que hay que aprender. ¿No? O sea. Hay que aprender a gestionar bien. También los equipos que ya tenemos. Pues muchos de los equipos que ya tenemos. Aportan parte de seguridad. Y bueno. Como curiosidades. ¿No? ¿Qué es lo que nos encontramos normalmente? Pues bueno. Lo más normal que nos encontremos. Es que casi nadie sabe lo que tienen sus redes. ¿No? El pobre que esté gestionando la red. De cualquier sitio. Ya tiene bastante que gestionar la red. ¿No? Haberla montado. Entender que más o menos cómo funciona. Y poder dar acceso a la gente. ¿No? Lo que pasa es que no sabe qué es lo que tiene dentro de la red normalmente. Ahí es donde viene uno de los primeros retos. Podemos gestionarlo. Acá hay una idea. Es muy normal encontrarse con que la gente ha dejado conectado a una Play. En alguna fábrica. ¿No? Ya cuando va más finamente. Pues ves que muchos de los protocolos. De las cosas que se están usando. Porque hay sistemas que son más antiguos. Que se han montado con equis tiempos. Y la regla de todo ingeniero siempre ha sido. Cuando esto funciona. Ya no lo toco. Porque si lo toco. Pues voy a tener problemas. O bueno. Pues eso que. Que es lo que provoca. Bueno. Que haya protocolos. No seguros. No permitidos. Y que haya que mejor asegurarlos. O a plantearse. Cómo solucionar esas pegas. Obviamente. Lo típico que nos veíamos. Hace muchos años también. En Telefónica. Os recuerdo. Telefónica es una infraestructura crítica. ¿Vale? Hemos aprendido de nuestras propias errores. Y después se lo ofrecemos a los demás. En lo de la gestión del parcheado. ¿No? Eso que el Windows siempre está siempre actualizando. Se ya lo hemos acostumbrado. El móvil también. Muchos de esos parches son de seguridad. ¿No? La seguridad. Por un lado. No para cuando es ofensiva. Y cuando es defensiva. Tampoco. Hay que aprender a parchear. ¿No? Como agiló forma segura. Sin que me afecte. ¿No? Porque los sistemas antiguos no están parcheados. O si los parcheamos. Dejan de funcionar. Luego tenemos que buscar soluciones. Ese tipo de problemas. Y por último. Y no menos importante. Que está muy en boga. Los accesos no permitidos. ¿No? Accesos no autorizados. Hay que empezar a poner herramientas de gestión de accesos. Para saber quién accede a dónde. Cómo trajearlo. Y que sea auditable. ¿No? Porque si no. Cuando hay un problema. Lo más complicado de resolver. Es ver. Cómo ha ocurrido. Para qué no vuelva a pasar. Bueno. Seguimos. El IoT. Eso. Y la parte del OT. Nosotros cuando nos basamos en cómo se posicionan este tipo de problemas. Lo primero que se hace es. También nos gusta mucho hacer el cuerpo. Nos vamos a una normativa. ¿No? A un framework. Con qué trabajamos. ¿No? Que nos sirva de base para establecer un camino. ¿No? En OT y en las infraestructuras críticas están más o menos claras. Lo hemos puesto. Decimos después. Nos cogemos el NIR. Nos cogemos una de la ISA. Y nos vamos. Ya cuando nos vamos hacia el IoT. Se expande. Está en todos los sitios. ¿No? Entonces tenemos. Un montón de regulaciones. ¿No? Hay que saber escoger cuál es la que nos va mejor. Y ojo. Lo mismo de antes. O sea. No tenemos por qué saber de esto. Podemos contratar a alguien. O podemos hablar con alguien que sepa de esto. ¿No? Por ejemplo. Tenemos la IETF. Que le gusta mucho a los telcos. Tenemos la Clock Security Alliance. Que es. Oye. Si tengo muchas cosas conectadas en la nube. Por lo mejor es más interesante fijarse en cuáles son las propuestas de ellos. Las WAS. Que es una de web. Igual. Simplemente está en la IETF para que hagan una idea de la cantidad de normativas de framework con los que se trabajan actualmente. ¿No? Luego hay que saber escoger cuál es el tema que más nos conviene. O sintetizar de todo ello lo que mejor reamos. Y por último. ¿Cómo implementamos soluciones? Soluciones hay muchísimas. ¿No? Hay de todo tipo. ¿No? Yo siempre digo que hay que empezar por lo básico. ¿No? Podemos tener soluciones que partan de los filegons. Hasta de la convergencia hoy en día. ¿No? Lo suyo es no volverse loco. Los filegons lo hacen muchas cosas. Lo hacen muchas cosas. Lo hacen muy bien. Lo dejamos con lo básico. Vamos a coger los filegons. Y vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a controlar esos accesos remotos. Los filegons a lo mejor también es suficiente lo que yo hago. Vamos a controlar cómo la gente usa el USB. Que es uno de los vectores de ataque más típicos. Un USB que está infectado. Lo he metido en mi casa. Lo he llevado a otro ordenador. Y ya lo hemos leído aparte. Vamos a controlar cosas simples. Y por último. Vamos a intentar. Ya para tanto para evaluar al principio cómo estamos. Como para cómo tenemos la red. Monitorizar lo que tenemos. Esos son los IDS. Por lo tanto. Yo siempre recomendaría. Firewall. Que es muy triste decirlo. Parece que es una cosa antigua. Pero como mejoran mucho y cambian mucho. Están ahí. Para mí es la herramienta más básica de trabajo. IDS. Que sería esa parte de monitorización. Y después intentas controlar los accesos remotos. Y a partir de ahí. Tenemos soluciones. Un montón de soluciones que nos van a aportar un montón de ventajas. Pero claro. Todo parte de dónde estoy. Y a partir de dónde estoy. Me hago un plan. Y a ver a dónde quiero llegar. Y paso a paso. Como ejemplo de IDS. Bueno. Aquí tenemos. Siempre digo que hay fabricantes. De todos los colores. De todos los tipos. Tenemos que hacer trabajar con todos ellos. Tenemos desarrollos propios también. Tanto para adaptarlos. Como para ejecutarlos. Pues para que hagan una idea. Esa parte de monitorización. En este caso es importante. Porque está muy orientada a la parte médica. No yendo a esos dispositivos médicos. Cuando hemos dicho IOT. Dentro de. Por ejemplo. Tenemos como dos tipos. Pues la parte de radio. La parte OT. Sí. Pero claro. Es IOT. También. Bueno. Y ahora. ¿Cómo está dentro de mi vagina? Pues es tomofágil. Le ponemos una M al final. IOT-M. ¿Qué diferencia tiene? Pues bueno. La diferencia que tiene. Son los protocolos médicos. Y la hora. A la hora también. De cómo tratar. Y las ventajas que tiene. Pues bueno. Hay sistemas de inventariado médico. Pues hay que gestionarlos. Hay que aprovechar. La monitorización que tenemos. Y alimentar esos sistemas también. ¿No? Y sacar información de ellos. ¿No? Para poder monitorizar lo que tenemos. ¿No? Hay que entender cada uno de los elementos. ¿No? Pues para eso están los IDS. Un ejemplo que estáis viendo en el vídeo. Es uno de los IDS médicos más comunes que hay hoy en día. ¿No? Pues este tipo de IDS se ponen para ese tipo de soluciones. Si tenemos una solución de estación eléctrica o petrolífera. Pues tenemos otros IDS que se especializan más en ese tipo de soluciones. ¿No? Simplemente porque los protocolos. Es complicado entenderlo. Hay que haber habido mucha gente trabajando. Haciendo una dispacketization. Que se dice. Hay gente que tener esa capacidad. Y por lo tanto. Ahí es donde escogemos la herramienta que tenemos. Después os diré cosas de ciencia ficción. ¿No? Como han dicho. Uno de los habilitadores era el big data. La analítica. ¿No? La inteligencia artificial. Obviamente. Todo este tipo de cacharros lo que van haciendo es. Van cogiendo datos. Van haciendo patrones. Y después ven si hay algo que se salga de ese patrón. ¿Es un big data al uso? Pues bueno. Es algo. Tenemos algo. Pero no es tan útil. ¿No? Entonces. Los IDS pasan a GED. De IDS a NBA. ¿No? Análisis de comportamiento de red. Pero ahora mismo me interesa más. Lo básico. Y lo básico es entender bien lo que tenemos con los protocolos. Con el tiempo. Pues ya con analizando el patrón de las redes. Cuando ya esté más o menos controlada. Y esté. Digamos. Ya la cosa bien. Pues si está bien. Ya veremos cuando se sale de estar bien. ¿No? Y analizaremos esos patrón. Muy bien. La gestión. ¿Todo esto hay que gestionarlo? Pues no. Yo diría. O tienes o eres una macroempresa. Tienes especialistas de ciberseguridad de un montón de tipos diferentes. Y eres capaz de hacerlo. O mejor de legarlo. No digo que sea en telefónica. Pero sí digo en los distintos softwares. Son esos servicios. Los softwares tampoco saben de todo. Incluso aunque sepan de todo. No tienen especialistas que sepan de todo. Lo que pasa es que tienen especialistas. Cada uno de los suyos. Se comunican entre ellos. Y hay autómatas. Se intenta que automatizar todo. Para que cada uno se dedique solamente a lo que tenga. Pero comparte su información con los demás. Aquí pongo como ejemplo el de telefónica. Cuando uno de los retras y de este año es poner especialistas. Solamente dios, teo, teo, teo. Pero dentro de los cogesos del softwares para que se alimenten y aprovechen de toda la información que tiene la seguridad IT. Y ellos aporten su información. Y se sepa cómo ir. Perdona, Santi, que te interrumpa. Preguntaban que si podías recordar lo que era un IDS. No te quería interrumpir. Un IDS. Vale, vale, vale. Un IDS. Debería haberlo hecho. Pero como estaba, he dicho, bueno, ahora cuando hago una pausa le pregunto. Vale, vale, vale. Un IDS. El IDS es la herramienta que nos parece que podemos identificar. La diferencia entre un IDS y un IPS, que suele preguntar mucho, es que uno actúa y que el otro no. El IDS se dedica a la identificación de los elementos que tenemos. Monitorización. El más clásico de los IDS, o sea, alguien que le gusta tecnología, lo solían ser los NAC. Los NACs empezaron a definirse como IDS. Después empezaron a definirse como IPS porque actuaban algunos de ellos. Básicamente es una herramienta de identificación. De qué es lo que tenemos. Y de monitorización. Va a estar siempre viendo la red. Cogiendo información, cogiendo información y normalmente no actúa. Uno de los requisitos. Después ya, obviamente, como decimos, esa es la parte básica. Ahora, cuando empezamos a ampliar, pues dejan actuar un poco. Pero su forma de actuar no es actuar ellos. Ellos tienen información, vengan algo raro. Por ejemplo, identifican que hay un Windows antiguo que tiene una vulnerabilidad. Hay en la red, hay este Windows con una vulnerabilidad no sé cuánto. Vale. Lo apuntan. Y esto, yo tengo apuntado en una lista, en mi base de datos, que esto es un riesgo de tal. Bueno, como me he integrado con un Firewall, le digo al Firewall que actúe. Pero bueno, eso no está actuando él, está actuando el Firewall. Yo siempre diría, esto es bueno. Si sabes qué es lo que estás haciendo, sí. Si no, no. En industria, por ejemplo, siempre decimos, no actúa, solamente informa. Cuando informe ya veremos si se actúa o no se actúa. Cuando se decida por si hay algo que interrumpa en la operación. Pero bueno, como digo yo, me subo por los cerros de duedas. El IDS es solamente captar información, monitorizar. Nos vamos ahí a esa herramienta simple de lo pongo, veo que es lo que hay y cojo información. Simplemente lo dejamos ahí. Perdona, una cosilla más. Aprovecho ya que te he interrumpido. ¿Puedes mirar a ver si tienes algún problema con el micro? Es que es algo raro. Se escucha de vez en cuando con un poco de ruido y otra vez se escucha de maravilla. No sé si podrá ser la conexión. ¿Qué ha pasado antes? No, lo tengo por aquí por Bluetooth. Sí, a ver si... ¿Me escucha bien ahora? No, es que es raro. Porque justamente hablábamos antes y se escuchaba perfectamente. Y ahora se escucha de vez en cuando como un ruidito al final. Por eso... A ver... ¿Ahora me escuchan mejor o no? También que no me... ¿Podéis decir los demás? Vamos, yo ahora parece que sí te escucho bien. De acuerdo. Me lo pongo así como... Colgando. Bueno. Y hay varias preguntas. Ya, te interrumpio por completo. Discúlpame. Ah, hombre, nada, hombre. Que hay varias preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la lance por el chat. Incluso si es algo momentáneo, pues que te interrumpan para que así también sea más amena la charla. Sí, sí. Porque si no yo me enrollo y me como el tiempo que haga falta. O sea que sin problema ir poniendo preguntas por el chat. Y bueno, tú interrúmpeme cuando quieras. Y si no, también al final. Sin problema. ¿De acuerdo? Y si hay muchas, que ojalá hubiera muchas, os puede pasar mi contacto Luis. Y yo hablo con vosotros ya de lo que queráis en privado. O bueno, que me tenéis... Estando en Granada, que estoy súper happy de estar por aquí por Granada después de tantos años. Me podéis... O a un granadino siempre le ayudo. ¿Vale? Ya cuando ya me vienes de otro lado, si me vienes de Alemania, ya me lo pienso. Pero bueno. Siendo de con Granada, lo que quieras. ¿Vale? Bueno, voy a poner... Para continuar así un poco la charla. Voy a poner un ejemplo de ese guío IOTM. ¿No? Que hemos dicho médico, ¿no? Uno de los casos que hemos tenido hace poco que nos han propuesto. ¿No? Y vamos a ver ese IDS donde actúa también. Que me estaban preguntando. O bueno, nos han venido y nos dijeron. Oye, una arquitectura de alto nivel, muy simple. Donde yo quiero proteger todo mi dispositivo. Ojo. Y cuando... Y quiero proteger mi red médica. Claro. La red médica tiene una parte OT. Hemos dicho esa parte de elementos de radio, ¿no? Esa parte vieja, que sería yo, Quintana. Y después tiene esa parte IT. Es muy, muy importante la parte médica, que es el... Tengo que proteger todos los datos, ¿no? Aquí no se pueden ir los expedientes de la gente. Sobre todo es muy típico en Estados Unidos. Esto está muy regulado por la aseguradora, ¿no? Cualquiera te puede denunciar. Y en Alemania también, ¿no? En España se está viendo ahora, ¿no? ¿Cómo no hay que empezar a controlar las cosas? Un ejemplo que nos pusieron es... Oye, pues yo tengo que controlar todo lo que hay en mi equipo móvil, cómo se conectan a las redes. Y también lo que ya los... Bueno, los enfermeros, los médicos que vayan en la ambulancia, los dispositivos que lleven, ¿no? Y aquí hay una propuesta en su momento que hicimos, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que teníamos? Esa red que había dentro de la ambulancia, que tienen sus equipos, ¿no? Y los equipos se tienen que conectar a su red. O sea, ¿qué es lo que no nos gusta? Pues bueno, si vamos a trabajar, pues queremos que sea usable, que sea flexible, ¿no? Que no nos ponga... Oye, tengo que poner 200 claves, tengo que poner una clave en un sitio u otro. Es complicado de manejar, no es rápido, no es operativo, ¿no? Prefiero que sea algo simple, ¿no? Pues bueno, pues tenemos que mezclar varios mundos, ¿no? Primero, los dispositivos que están dentro de la ambulancia, pues se tenían que conectar a una red, una red de forma segura. Pues ahí ponemos ese cacharito que hay por ahí en medio, no sé si se ve ahora el puntero. Pues eso es un firewall, ¿vale? Es lo que decimos, sorpresa, el elemento que hemos dicho antes. Pero claro, ese firewall tiene capacidad de conectividad, pues, 4G, 5G, por un lado, y por otro lado de controlar nuestra red. Pero es que además tiene capacidad de ver y de monitorizar la red un poco para servir como agente a un IDS, ¿no? Que es el que tiene la información, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que sería una estructura de red muy, muy, muy simplificada, ¿no? De cómo meter todo esto. Ahora, también en esa ambulancia no solamente está el suplemento, están los médicos que llevan sus dispositivos móviles, llevan sus tablets, llevan otro tipo de información, pues eso puede ir a través de internet. Puede coger la red si hay un problema, la red que le ofrezca este dispositivo, puede coger internet, pero cuando se conecte a internet lo tiene que hacer de forma segura. Y lo tiene que atraer a través de una red. Luego tenemos que hacer que esa conectividad se asegura. Y va toda una especie de data enter, que sería la nube, que sería nuestro, bueno, nuestro, sería el del hospital en este caso, y hay que controlarlo todo, ¿no? Y todo eso va a una información. En este caso, toda la información tiene que ir también, la tiene que ver ese IDS, ¿no? Para ir controlando todo lo que tiene, ¿no? Aquí ponemos el dibujito del NAS, que también lo he nombrado antes, que es el que se va a encontrar, se va a encargar de que todo acceda solamente a lo que tiene que acceder. Pues bueno, eso se alimenta también de la información de ese IDS, ¿no? Y vemos que las redes, esto es muy, muy simplificado, pues tiene muchas partes, tendríamos las redes que hay dentro del hospital, que hay que controlarlas. Ya hemos dicho esa red, ¿qué? Pues se conectan las cosas médicas, pues tenemos esa parte IT, y después tenemos esa parte del edificio, ¿no? Pues todo eso hay que ir agiéndolo poquito a poco, ¿no? O sea, ahora mismo lo pongo así, es una locura, pero básicamente con este gráfico tenemos un elemento móvil, unas redes nuevas. Tenemos elementos donde tenemos tablets, ojo, que se van a conectar, pues tenemos que encontrar cosas que se conectan desde la nube. Tenemos una red que se comunicará con otras redes, que es la de nuestro hospital, tenemos que controlarla. Tenemos los dispositivos médicos por un lado, tenemos los elementos móviles dentro de tal. Después, si tenemos una wifi invitada o algún tipo de historia, también hay que controlarlo. O si la gente se trae sus propios dispositivos. Cada dispositivo tiene que bajarse un agente para entrar. Todo eso forma parte de la geoseguridad, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿vale? Esto parece que es asustar. Las urgencias son muchas, son complejas, para eso hay arquitectos de seguridad, hay que apoyarse en ellos, pero la gente no está sola, ¿no? Se puede preguntar y pasito a pasito, ¿vale? Simplemente poner un file, configurándolo bien. A lo mejor poner un IDS al principio, o que alguien vaya con un IDS para ver qué es lo que tiene, y poco a poco ir programándolo y agiéndolo, ¿no? Si hemos tenido un altercado, pues bueno, normalmente está la desgracia de la geoseguridad, es que siempre se llama cuando ya ha pasado algo, ¿no? Y entonces hay que ponerse a montar las cosas rápidamente. El consejo es ir poquito a poco desde ya, ¿no? Investigando, poniendo, 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 y ya cuando te llegue el altercado, pues ya lo tienes más o menos controlado. Pero bueno, eso es el ideal, por defecto funcionamos siempre de forma reactiva, ¿no? Y bueno, os he contado una chapa de qué es lo que hay, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es lo que hay aquí al futuro, ¿no? Porque todo lo que he contado es pasado y presente, ¿no? El OT es una cosa pasada, porque hay que dar juego con eso. Ya es muy difícil diferenciar que es una cosa OT de una cosa IT. Pues ha mezclado. Tenemos ese IoT, que es cualquier cosa que habla, dentro de ese IoT. Si lo ponemos en industria, le ponemos una idea al principio, industrial IoT. Si es médico, le ponemos una idea final, IoT M. Y ahora de pronto viene, empezamos a decir por todos lados, uff, la gente no para de hablarme de 5. De 5P, esto, ¿no? Y qué es lo que se viene, que va a haber muchos cambios, ¿no? O bueno, curiosamente, donde va a haber más cambios es en esta parte, ¿vale? Las redes empiezan a tener muchas, muchas capacidades inalámbricas, cosas que no teníamos antes, ¿no? Dejamos a trabajar las cosas en esa red de inalámbricas. Ya hay que controlar de forma de seguridad, ¿cómo lo llevamos? Perdemos otra vez el norte. Ya dejamos de controlar, pues no, no perdemos el norte. Todos estos conceptos que hemos aprendido con las redes de seguridad OT, ¿vale? Esos clásicos conceptos. Más la parte que tenemos de seguridad IT, lo que hacemos es que los transponemos a esas redes, ¿no? Poco a poco, de la misma forma, ¿no? Y básicamente es trasladarlo. Para que hay una idea, en ese slide de la evolución, te estoy rullando, me quedé hace un minuto. En ese slide de la evolución, ponían las tecnologías móviles y la gente diría, ¿qué tiene que haber aquí las tecnologías móviles? Precisamente por esto, ¿no? Las tecnologías móviles han ido creciendo, ¿no? Y además creciendo de una forma como si fuera sin oxidar, ¿no? O sea, siempre creciendo por fase. Cuando nosotros escuchamos bien el 4G, que tarda 10 o 15 años en implantarse, pero es que ha habido distintas fases dentro del 4G. Curiosamente, en la última fase del 4G, en la que ha tenido más, que ha tenido un impacto, en la que va con la parte industrial empresaria, que es el LTE privado, ¿no? Que es cuando hacemos redes privadas. Estas redes privadas es lo más importante o lo que viene original en el 5G, ¿no? Que es que podemos gestionarlas y hacerlas dinámicamente, pero esa tecnología SDN que poníamos al final del software, ¿no? Esas redes privadas que gestionamos, esa seguridad que tenemos que meter ahí, es uno de los grandes rompecabezas que tenemos hoy en día, ¿no? En lo que es en la Estelco, porque trasladamos la seguridad de las redes en vez de ser parte del problema del que tiene la red, también es parte de la operadora, ¿no? Hay que hacerlo y hay que garantizarlo, ¿no? Y es uno de los grandes retos que tiene la GSMA, que es el organismo que se encarga de todo esto, ¿no? Claro, ¿por qué se pone? Claro, todo esto se pone porque tiene un impacto directo y muchos beneficios, ¿no? Los habilitadores, ¿no? Que hablábamos al principio, impacto en la robótica, automatización, y ese tipo de elementos. Cosas así, para decirlo rápido, ¿qué me aporta el 5G, que siempre se van preguntando en Telco, ¿qué es lo que aporta? El 5G, obviamente, lo primero que uno piensa como usuario, tengo un canuto más grande, tengo muchas megas. Ojo, no es solamente eso, pues es como si, además de tener muchas megas, imaginémonos que si habláramos de eso, es que tenemos un canuto muy grande, una carretera, mucha gente que llega, aguantamos más gente que llega al mismo tiempo. No es solamente eso, también tenemos un canuto muy fino, que sería como si usaba Invol, recorre el mismo camino, ¿vale? Ese delay, ese retraso, lo podemos controlar. ¿Por qué es muy importante? Porque en las fábricas y en muchos tipos de redes, las fábricas que son sensibles al tiempo, que hasta ahora, por ejemplo, en las Telco éramos especialistas por la voz, en lo que se notaba, empiezan a ser controlables, las podemos usar, ¿no? Por ejemplo, podemos retirar muchos tipos de redes muy, muy antiguas que eran sensibles al tiempo y podemos empejar tecnologías inalámbricas, ¿no? Claro, ya hemos hablado, ¿no? Aquí, ya esto ya para terminar, hemos hablado de IoT, IoT industrial, IoT M, de pronto, pues, soltamos un rollo de 5G, esto que es lo que va, pues, ¿dónde vamos? Pues, vamos a ver cosas raras, ¿no? Hemos dicho esa evolución a 10 años, ¿no? ¿Dónde las vemos? Pues, bueno, el Internet o multimedia 5G, esto es lo que conocemos más o menos de verdad, ¿no? Hoy en día, cualquier usuario, pues, de pronto, tiene un Alexa, tiene un Siri, os recomiendo que en YouTube pongáis South Park, Alexa, Siri, para que veáis como es muy fácil hackear con una tontería, ¿no? Como, por ejemplo, uno, se ponían desde South Park, decían una frase y a todo el mundo le aparecía en su lista de la compra de Amazon por comprarme un rollo de papel higiénico, ¿no? Eso es una forma de hackear muy simple, ¿no? Eso es con el Internet o multimedia 5G, ¿no? Usamos IoT para la parte multimedia, eso ya es lo que conocemos. De pronto decimos o Internet Body, oye, empezamos a meter cosas dentro de nuestro cuerpo claro, más normal el smartwatch, es lo que a todo el mundo le suena, pero dejamos a poner cosas, ¿no? Ahí que tal, Internet of Body, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver con el 5G? Pues mandamos información, ¿no? Ahora viene una cosa que aquí os dejo varias referencias que es divertido, ¿no? Que es el Internet de NanoGames, de las cosas ultra pequeñitas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos enviar información que tengamos con sesores dentro del cuerpo, Internet of Body, hacia afuera, ¿no? Y uno piensa, esto es muy futurista, ¿no? Ahí tenéis papers de los más, que no son tan antiguos, o sea, no son tan, no tienen tanto, o sea, no son tan nuevos, perdón, o sea, son del 2018, 2019, ya de, en revistas muy importantes de cómo aprovechar esa tecnología, ¿no? Para tener cámara dentro del cuerpo. Y uno de los grandes problemas es la seguridad, ¿no? También cómo la vamos a asimilar, ¿no? O sea, uno es la batería, las comunicaciones, las comunicaciones se han resuelto con el 5G, la batería para que el 5G va a tener que usar menos, pero ojo, cuando mete seguridad, también usa más cómputo, también consume más, ¿no? Entonces, tiene ese problema. Y ya por último, es muy divertido también, podéis ver cómo dentro del día, ya se habla de Internet of Sense, de los sentidos, ¿no? Porque ese 5G, una de las propuestas, y podéis iros a la página de Ericsson, es como tragar toda la información que es sensible al tiempo, en grandes cantidades, pues para transmitir los sentidos. Eso se habla de, si os metéis en un enlaje de Ericsson, de, hasta ahora estamos muy acostumbrados a enviar la voz, ¿no? Alta calidad, que es lo que lo traía el 4G, sin retraso, sin delay, en vídeo, pero claro, si queremos enviar información del olfato, del tacto, del tacto, todo ese tipo de información de los sentidos, pues requerimos mucha más información, mucho más ancho de banda, 5G, sensible al tiempo, ¿no? Es lo que nos aplica. Y ya se está trabajando para usar eso, ¿no? Para eso, esto es una mirada al futuro, ¿no? Y dentro de unos años, pues me diréis que soy un loco, no, pero vamos a ver si lo vemos, ¿no? Y quiero más o menos una hora, pero, como a mí me han empezado 15 minutos tarde, más o menos esos 45 minutos que te había prometido, Luis, ya con esto, ya os dejo. Sí, sí, genial, o sea, que muchísimas gracias. Vamos, o sea, te has cuadrado al horario. Sí, sí. Pues nada, ahora, como digo, Alberto va a continuar contando un poco más también sobre estructuras críticas, pero enfocado más a estructuras de salud. Entonces, adelante, te dejo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver si son capaces. Yo creo que sí. Espero. Vale, estoy compartiendo la presentación, ¿la estáis viendo? Sí. ¿Me escucháis bien? Por aquí bien también. Vale, estupendo. Bueno, cualquier, muchas gracias Santiago por la charla, la verdad es que has dejado un nivel bastante alto, así que intentaré igualarlo. Y también estar también tan sumamente preciso con el tiempo. Bueno, pues nada, antes de nada, agradecer a Luis la iniciativa y dándonos la oportunidad de hablar, sobre todo en un sector que, bueno, yo conozco más o menos bien, porque he estado trabajando desde 4IQ, dando soporte a diferentes empresas del sector médico, hospitales, etcétera. Y el objetivo de la charla es, sobre todo, un tanto divulgativa, ¿no? Para explicaros principalmente tres cosas, ¿no? Lo primero son los riesgos digitales que nos vamos a encontrar. Esto básicamente es extensivo a todos los sectores, es algo genérico a todos los sectores, pero bueno, especial hincapié al sector médico, o salud, mejor dicho. El segundo punto de mi charla, o que tenía preparado la agenda de hoy en este webinar, es proporcionaros datos o ejemplos reales, ¿no? que han sufrido diferentes empresas, hospitales, etcétera. Y por último, daros unas simples recomendaciones, que yo creo que son bastante asequibles, que yo creo que de esa forma nos van a poder, vamos a poder intentar mitigar este tipo de ataques o situaciones, ¿no? La verdad es que tengo muchísimo material, entonces voy a ir un poco rápido, pero bueno, algunas cosas las saltaré, pero principalmente me interrumpir si tenéis cualquier duda, y como ha comentado antes Santiago, si queréis profundizar sobre alguno de estos temas, o hacer una consulta personal, pues me sumo a esa iniciativa de apoyar a la industria granadina, así que con total libertad me mandáis un mensaje, o un email, o me llamáis por teléfono, lo que necesitéis. Bueno, como decía, estos son los principales riesgos que vamos a encontrar prácticamente en cualquier sector, ¿no? Pero el objetivo de hoy es centrarlo al sector salud, ¿no? Como veis, tenemos siete riesgos principales, a counter cover, ahora voy a explicar cada uno de ellos en qué consiste, counter cover, phishing, hacking, insider, blood mailing, dira breaches, impersonation, o social engineering, estos, muchos de ellos os sonarán, otros quizás no tanto, y el objetivo es que hoy tengáis una idea clara de qué es cada cosa, y qué riesgo presenta para nuestras empresas, y para nosotros en particular, ¿no? Como ciudadanos o usuarios de internet, ¿no? Entonces, el primero de ellos es a counter cover, ¿no? Y para entender al counter cover, lo primero que tenemos que entender es lo que es un, lo que se conoce como un dira bridge, ¿no? Un dira bridge es la, principalmente una definición sencilla, es cualquier publicación de forma accidental, o también intencionada, ¿no? De información principalmente sensible, en cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, ¿no? Como comentaba antes, Santiago, son muchos los dispositivos que hoy en día tienen acceso a internet, entonces podemos encontrar este tipo de información, desde, en algunos casos, una lavadora inteligente, que es un caso en particular que nos ha pasado recientemente, una lavadora que estaba publicando información de la, de, bueno, dispositivos a los que tenía acceso, ¿no? En una red local, ¿no? Hasta un reloj inteligente o un dispositivo en la nube, ¿no? Una de las preguntas que había antes es que muchas de las empresas utilizan Amazon, ¿no? Amazon Cloud o cualquier servicio en la nube, y muchos de estos servicios tienen una problemática, que es que si no están operados de una forma dirigente, nos podemos encontrar que, que están totalmente abiertos y están poniendo información. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en los últimos, más, 15 años, esta es una evolución del número de credenciales expuestos, procedentes de esos data breaches, ¿no? De esas fugas de datos en Internet, en los diferentes niveles de Internet, ¿no? Habréis oído escuchar sobre todo lo que se denomina el Surface o Open Web, que es el Internet que conocemos todos, ¿no? Pero también hay dos niveles más, que es el Deep y el Dark Web, que, bueno, en los últimos años es bastante trending, incluso salen las noticias y es bastante conocido, y principalmente estos datos se publican ahí, ¿no? Para que os hagáis nuevamente una idea, en el 2019 se publicaron 5.000 millones de identidades. Hace unas pocas semanas, escasas semanas, hay un data breach que ha publicado 13.000 millones de, se dice muy rápido, pues son 13.000 millones de identidades, y en la mayoría de los casos son emails y contraseñas en texto plano, ¿no? En otras palabras, para que lo visualicemos, si acaso, de una forma más didáctica, cada mes, utilizando únicamente los datos expuestos del año pasado, en 2019, cada mes, se exponen 450 millones de identidades, y esto es equivalente a, como si toda la población de Estados Unidos, más de la población de Estados Unidos, se publicaran datos personales, cada día 17 empresas sufre un data breach, ¿no? O sea, son datos bastante escalofriantes, y para hacernos una idea, si nosotros, como ciudadanos, o como usuarios de internet, somos víctimas de este problema o no, aquí os he puesto un ejemplo muy sencillito, la mayoría de vosotros conoceréis estas empresas, Yahoo, LinkedIn, MySpace, etcétera, algunas a lo mejor no tanto, como VK, que es una red social rusa, pero bueno, haciendo un ejercicio, vamos a suponer que nosotros como usuarios, estamos, nos hemos registrado en todos esos servicios, tenemos una cuenta en Yahoo, otra en LinkedIn, en MySpace, etcétera. Bueno, pues tenéis que saber que, si tuviéramos una cuenta en todos esos servicios, en esos 12 servicios que estamos viendo, pues tenéis que saber que probablemente los ciberdelincuentes tienen 12 password vuestras, 11 e-mails, una tarjeta de crédito, 5 veces seguramente vuestra fecha de nacimiento, preguntas secretas, 9, y teléfonos asociados, 7. O sea, son muchísimos los datos que están en manos de ciberdelincuentes, ¿no? Y esto, a lo mejor estáis preguntando, ¿por qué estoy contando esto y qué tiene que ver con los datos, con el sector de salud? Bueno, pues ese, el ataque que os comentaba antes, es un ataque muy extensivo, que se utiliza, datos comprometidos, que se llama Account & Cobra Attack, y básicamente, lo que se trata es coger todos esos identidades, todos esos datos, que mencionaba anteriormente, como os decía, hace escasas semanas, se han publicado 13.000 millones de identidades, e-mails y contraseñas, en su mayoría en texto plano, y lo que hacen los ciberdelincuentes es automatizar el proceso de intentar utilizar ese e-mail y esa contraseña, en texto claro, para registrarse, o para ganar acceso al correo corporativo, al banco, o incluso, como estáis viendo abajo, pues a cualquier aplicación relacionada con salud. Cualquier comercio electrónico, cualquier servicio en la nube, que tenga un login, es susceptible de recibir este tipo de ataques. Aquí había preparado un vídeo, muy sencillito, que explica ese caso, lo dejo como, se lo pasaré a Luis para que lo divulgue, y le echáis un vistazo, es un vídeo como este proceso se automatiza, no penséis que un ciberdelincuente está probando el usuario y la contraseña a mano, sino hay una serie de dispositivos, una serie de herramientas, que permiten simplemente subir esa información, esos credenciales comprometidos, y prueban automáticamente, esas combinaciones de e-mail y contraseña en todos esos dispositivos para robar acceso. Para que veáis que esto, obviamente es un problema que nos afecta a todos, pues qué mejor que un ejemplo real, que ocurrió al famoso Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, y esto es real, lo podéis buscar en internet, hay mucha documentación al respecto, hay muchas noticias, y hace unos años le hackearon su propia cuenta de Twitter, precisamente, esta es una captura del tuit real, porque le reutilizó una contraseña, es un problema, todos esos datos comprometidos, al final, como decía, tienen contraseñas en texto plano, y la mayoría de los usuarios, corregirme si me equivoco, la mayoría de nosotros utilizamos, si no la misma contraseña para todos, tenemos tres o cuatro contraseñas maestras, que utilizábamos para el banco, para eBay, para Amazon, etcétera, de un empleado, y, bueno, pues publican en Twitter, datos confidenciales, puede suponer un daño reputacional, ¿no? El famoso phishing, el famoso phishing, yo creo que prácticamente todos, lo conocemos, hemos recibido algún email, afecta principalmente, o tiene como objetivo, robar información, a través de enlaces maliciosos, clásicos, sectores, en el sector de la banca, el e-commerce, y, bueno, recientemente, están siendo muy atacados, servicios como Zoom, por ejemplo, ¿no? Que cualquier tipo de comunicación, en remoto, durante este periodo, puede ser susceptible, de realizar, de recibir ataques, ¿no? De hecho, a principios de la pandemia, en marzo, Zoom fue bastante atacado, por los ciberdelincuentes. Hay dos tipos de phishing, que sí me gustaría, que tuvierais claro, el phishing tradicional, y lo que se denomina, el spare phishing, ¿no? El spare phishing es, un ataque de phishing, poco más sofisticado, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, y que además, nosotros, descubrimos hace unos años, en el 2018, descubrimos uno de esos famosos data breaches, que os comentaba, en este caso, de Booking, el famoso portal, de reservas online, de hoteles, etcétera, y lo que detectamos, es que los ciberdelincuentes, además, habían tenido también acceso, a ese data breach, y lo que estaban haciendo, era utilizar, los datos comprometidos, para realizar, ataques de phishing, mucho más sofisticados, ¿no? La probabilidad de que caigas en un ataque de phishing, cuando tú visualizas datos tuyos, que son reales, imaginemos que recibís un correo de Booking, habéis reservado un hotel o una estancia vacacional, o por trabajo, para, digamos, la semana que viene en Madrid, y recibís un correo, de un presunto Booking, utilizando el template, y los datos de Booking, con datos vuestros, diciendo, la semana que viene, la persona tal, fulanito, tienes una reserva en el hotel, que has reservado, con este precio, con este importe, y necesitamos que, añadas tu tarjeta de crédito, para confirmar la reserva, esos datos todos son reales, porque proceden de ese data breach, son datos reales de nuestros, con lo cual, la probabilidad de caer en ese spare phishing, es mucho mayor, que si recibimos un correo genérico, que no visualizamos datos personales, esto es una técnica, bastante extendida, bueno, ejemplos de phishing hay muchos, el principal problema que vemos, es lo que se llaman, typos quoting, que es, utilizan los ciberdelincuentes, utilizan, pues, dominios que son muy similares, al que nosotros estamos esperando, aquí tenéis uno, por ejemplo, myuniversity.edu, barra, renewal, y los ciberdelincuentes, lo que hacen es que utilizan un dominio, que es, le quitan esa barra, con lo cual, bueno, pues hay que estar atentos, a ese tipo de cambios, ¿no? Es muy habitual, los ciberdelincuentes, lo que están haciendo es evolucionar, porque al final, existe mucha, mucha divulgación, y mucha concienciación, sobre todo relacionado con el phishing, muchas empresas, empiezan a ser conscientes, de la necesidad, de educar a sus propios empleados, porque son el principal vector de ataque, entonces, lo que estamos viendo es que, los ciberdelincuentes se reinventan, y utilizan formas, pues, más, un poco más avanzadas, o pícaras, ¿no? Por así decirlo, En este caso, estamos viendo un email, y, y tiene el típico botón de reply, y cuando clicamos en el botón de reply, pues, realmente, nos lleva a una página, con un login, y ese login, se parece mucho al de Google, pero realmente no es el de Google, ¿no? También ocurre mucho, los típicos macros, ¿no? En documentos que recibimos, de, de un Excel o un Doc, y, y activamos la macro, y, bueno, pues, es cuando, cuando nos, nos, nos infectamos, ¿no? Y también es muy habitual, este tipo de, de situaciones, en las que a través de un chat, una aplicación de mensaje, digamos, el que sea una red social, o un mensajería tradicional, recibimos un enlace, ese enlace nos lleva, por ejemplo, a un supuesto YouTube, como es en este caso, que, como veis, es muy parecido a YouTube, nos pide que añadamos un plugin, y resulta que ese plugin, en el navegador, pues es un, un adware, o cualquier tipo de, de software malicioso, que nos está robando, información, ¿no? Y como os decía, son muy extensivos, la gente está muy concienciada, con, con el phishing, a través del correo electrónico, pero, como comentaba, los ciberdelincuentes, utilizan, otros mecanismos, ¿no? De propagación, ¿no? En este caso, es muy habitual, seguro que muchos de vosotros, los habéis recibido, a través de LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, un enlace, de un supuesto trabajador, o empresa, en este caso, alguien está suplementando a Wells Fargo, que es el banco, probablemente, más grande del mundo, en Estados Unidos, y lo que están haciendo es, crean perfiles falsos, y a través de esos perfiles falsos, nos mandan suculentas ofertas de empleo, y datos que no podemos rechazar, y clicamos, ¿no? Porque al final, somos personas, y, y, bueno, pues, somos susceptibles, a ser engañados, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de anterior, este, este es uno de mis favoritos, aunque es un poco, este es muy clásico, ¿no? Y es el típico, que recibimos un correo internamente, supuestamente, de nuestros recursos humanos, o responsable, donde nos manda una hoja de salarios, esto, sobre todo, es muy, muy, muy habitual, en grandes empresas, ¿no? Entonces, la curiosidad mató al gato, ¿no? siempre es, uy, todos los salarios, del 2021, de toda la empresa, y, y entonces no podemos resistir, ver lo que nos gana nuestro jefe, nuestro empleado, o nuestros compañeros, para saber si ganamos más o menos, y clicamos, y, y es esa sensación, siempre, phishing, hay, tiene un, una sensación de urgencia, detrás, que siempre quieren crear, los ciberdelincuentes, o los phishers, ¿no? Quieren crear esa sensación de urgencia, para que tú cliques, y no, no, no pienses, y madures, oye, esto es raro, Que reciba, la hoja de, de salario, de toda la empresa, ¿no? Yo, no tengo nada que ver con recursos humanos, ¿no? Como podéis imaginar, aquí simplemente quiero, dejaros algunos ejemplos, para que entendáis, no hace falta, entrar en los detalles, pero hay muchas herramientas, para realizar, el phishing, yo llamo, que, siempre explico, que el phishing, pensamos que es algo muy sofisticado, pero es que prácticamente, cualquier persona, que tenga unos mínimos conocimientos, tecnológicos, muy, muy, muy sencillos, es capaz de realizar un ataque de phishing, Esa es una herramienta muy conocida, se llama Selfish, es una herramienta que además, si veis aquí, es muy intuitiva, ¿no? Entre comillas, y lo que nos permite es realizar, páginas de phishing, de diferentes servicios, está ya preconfigurada, además se va actualizando, es decir, yo quiero robar, la cuenta de Netflix, de alguno de vosotros, pues, a lo mejor en el chat, no lo he hecho, porque obviamente es ilegal, Pero, si hubiera tenido autorización, o con un poco más de tiempo, he estado tentado, de preparar algún ejercicio real, ¿no? Donde hubiera mandado un enlace, aquí podéis descargar, las transparencias de las he subido, no sé, a cualquier plataforma, y Gihab, y os pide, os mando un enlace, en muchos, en este caso, esto es una captura de WhatsApp, es una captura real que hice, para robar datos de Steam, ¿no? Para hacer un ejercicio, de red steaming, y básicamente, mandas ese enlace, que además lo puedes, aquí se ve claramente, que es un enlace malicioso, un poco raro, ¿no? Pero hay técnicas incluso, para ponerlo bonito, ¿no? Y lo mandas en un grupo de WhatsApp, lo que hace WhatsApp, es que automáticamente, se va al sitio, recupera ese logo, que ese es el logo de la plataforma Steam, pero imaginamos que es Facebook o Instagram, cualquiera de las otras que hemos visto, y lo que nos lleva es un logo, a un login, perdón, en este caso he puesto una captura de Instagram, nos lleva a un login de Instagram, muy parecido, y metes los credenciales, te da un fallo de acceso, y automáticamente, te redirecciona a Instagram, con lo cual, te crea una sensación de, uy, me he equivocado en la contraseña, la vuelves a entrar, entras normal, y lo que ocurre es que, pues, he robado, tus credenciales de acceso, ¿no? En el caso de Netflix, pues ya tendría películas gratis, o series gratis, para, para, todo el año, hasta que, que la persona se dé cuenta, ¿no? Bueno, hacking, hemos visto, Santiago ha comentado, en algunos casos, y ha comentado el tema de IDS, etcétera, simplemente para, que tengáis una noción, ¿no? Hay muchísimos tipos de malware, ¿no? De los clásicos virus, hasta los keyloggers, ¿no? Hay muchísimas más categorías, de las que incluso están aquí definidas, pero, para que veáis que, el espectro de riesgo, es muy, muy alto, clásico ransomware, de hace unos años, es un ejemplo, de seguro, incluso, espero que no, pero, conocéis a alguien, que ha sufrido, este tipo de, de ataque, donde se pide un rescate, básicamente, encriptan nuestros dispositivos, por eso es importante, tener copias de seguridad, etcétera, ¿no? Encriptan todos nuestros, en, en dispositivos, y nos piden un rescate, para ello, ¿no? Este es bastante, menos conocido, en, o, por lo menos, por el nombre, ¿no? Los famosos rats, ¿no? Y, bueno, aquí os dejaré otro, otro enlace, pero, un poco escalofriante, donde se ve un ciberdelincuente, grabando un vídeo, de todos los dispositivos, los que ha ganado, acceso, por lo cual, puedes ver en tiempo real, que, puede acceder a, a las cámaras, ¿no? Y hacer, vídeos, etcétera, de empleados, o de negocios, ¿no? Siguiente ejemplo, insiders, ¿no? Los insiders, quizá, son menos conocidos en la pequeña y mediana empresa, pero son bastante temidos en las grandes empresas, por, por la, bueno, por el daño, ¿no? Porque, controlar a los empleados es muy, muy complejo, y el tener acceso desde dentro de la propia empresa, pues, obviamente, nos proporciona, nos proporciona, al cibercrimen, una información muy sensible y muy jugosa, ¿no? Y aparte, bueno, pues, principalmente hay tres móviles, la obtención de información sensible, el robo, el móvil económico y el sabotaje, que es un móvil más político o geopolítico, ¿no? Algunos ejemplos de insiders para que, para que veáis que están a la orden del día, ¿no? Pues, uno que ocurrió en Tesla en 2018, pues, un trabajador de Tesla robó datos de la propia empresa y los publicó, ¿no? El año pasado ocurrió otro también muy mediático, que básicamente era una trabajadora de Amazon que robó datos de Capital One, que es un banco muy conocido en Estados Unidos, y a través de Amazon, trabajando en la propia Amazon IT, la parte de gestión en la nube, lo que hizo fue proporcionar datos de Capital One de todos los empleados, de clientes, y eso supuso una caída en bolsa de Capital One, o sea, estamos hablando de daños económicos muy serios, ¿no? Esto, digamos, que es el nivel champion, ¿no? De los ciberataques, ¿no? Por explicarlo de otra forma. Aquí os he puesto simplemente algunos ejemplos de insiders que podemos ver en la famosa Darknet, ¿no? Algunos foros underground donde encontramos en este caso gente que para que veáis que no es algo poco habitual, sino que sobre todo ocurren las grandes organizaciones donde podamos ver bueno, pues presuntos, siempre digo, hay que utilizar mucho esa palabra cuando se habla en este sector, ¿no? Presuntos ciberdelincuentes que tienen acceso en este caso a datos de un banco y venden esos datos, ¿no? Y además está diciendo que quiere tener acceso a datos de BOA que es el Bank of America y no lo consigue, con lo cual estos ciberdelincuentes además piden ayuda y generan sus propias redes, ¿no? Bueno, este es otro caso donde además se adjuntan fotos para probar que tiene acceso, ¿no? O sea, para que veáis que tengo acceso, además se ve como casi su escritorio, no se ve muy bien aquí a lo mejor en pantalla completa, pues si hacemos zoom en esas fotos se ve casi el escritorio del trabajador, ¿no? Para decir, oye, que sí, que tengo acceso. Muchos de estos casos además si hablas con estos ciberdelincuentes interactúas con ellos bueno, te proporcionan muchos más datos, ¿no? Te hacen capturas con mucho detalle de toda tipología de información que tienen acceso, ¿no? Blackmailing, este por el nombre quizá no es tan conocido pero si os hablo de sextorsion seguro que a lo mejor por la palabra no, pero sí por el tipo de ataque, ¿no? Básicamente es muy habitual y yo creo que incluso ha crecido durante la pandemia, bueno, sabéis que durante el periodo de COVID que estamos viviendo el número de ciberataques ha incrementado, no sabría deciros exactamente el porcentaje pero vamos, por lo menos ha triplicado sin ninguna duda, ¿no? Principalmente sextorsión ¿en qué consiste? Bueno, pues los ciberdelincuentes utilizan esos credenciales nuevamente expuestos la mayoría de los casos y lo que hacen es que nos mandan un correo diciendo normalmente la cabecera seguro que si no lo habéis recibido lo recibiréis y si no conocéis a alguien seguro si preguntáis que ha recibido este tipo de ataques además es muy curioso porque además como es una trama sexual, por eso es un nombre de sextorsión, una extorsión sexual o relacionada con ese ámbito de adultos etcétera la mayoría de la gente no lo reporta o sea no lo reporta por vergüenza y realmente no es un ataque que estén sufriendo de ellos me explico en qué consiste básicamente lo que realizan los ciberdelincuentes es reutilizar esa creencia a los expuestos esos emails y esas contraseñas comprometidas y nos mandan un correo donde ponen fulanito el titular además es tu contraseña con lo cual ya te llama la atención me suena esa contraseña salvo que estéis utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 que espero que no sea el caso reconocéis esos caracteres y leéis el mensaje lo abréis y en el cuerpo del mensaje podéis leer algo así como hemos tenido acceso a tu ordenador para que veas que tenemos una evidencia de ello en el título poder ver tu contraseña que es tal y hemos visto que has estado visitando páginas de contenido sexual y te hemos grabado y tenemos imágenes comprometedoras tuyas y bueno si no nos pagas en 24 horas vamos a publicar en las redes sociales esas imágenes ¿no? bueno pues siempre es fake ¿no? el 99% de los casos es fake ¿no? se trata de una vuelta de tuerca a esos credenciales comprometidos para buscar ese como nuevamente los fishers y los ciberdelincuentes juegan mucho con la psicología ¿no? y eso es un caso ¿no? como decía muchos de los casos es vergonzoso contar eso o reportarlo por el simple hecho de la trama en sí ¿no? de la temática de la trama este es otro caso bastante extendido que además bueno yo conozco conozco bien porque ha ayudado a algunos cuerpos de seguridad a investigar algunos algunos de estas situaciones y es bastante serio porque además para que os hagáis una idea de la envergadura del ataque en el caso de una extorsión o chantaje relacionada con datos comprometidos en redes de bueno de adultos como es el caso de Flynn o ZUSC o redes de contactos como en el caso de Ashley Madison que es bastante conocido porque sufrió un data breach ¿no? nuevamente esa empresa sus credenciales se vieron comprometidos por lo cual la base de datos los usuarios que se registraron en Ashley Madison eran públicos con toda la información que registraron esos usuarios sus nombres sus direcciones sus teléfonos información personal sus emails y sus contraseñas y esa red Ashley Madison para los que no os conozcáis es una red que la naturaleza es pues cometer adulterio en fidelidad con lo cual la mayoría de la gente que estaba ahí eran personas que estaban casadas o tenían pareja y en este caso como decía para que veáis la envergadura de la importancia con la situación a la que estamos llegando se han producido dos suicidios ¿no? o sea dos personas los ciberdelincuentes se extorsionaron hasta un nivel a determinados ejecutivos que se suicidaron ¿no? o sea es muy serio ¿no? también lo están utilizando los ciberdelincuentes para atacar a los por ejemplo a la gente del C-Level ¿no? a los que la ejecutiva la capa ejecutiva de las empresas y también para obviamente que estén comprometidos en estos breaches ¿no? por supuesto partimos de esa premisa y también lo están utilizando los ciberdelincuentes para ganar acceso a infraestructuras críticas ¿no? o sea lo que hacen principalmente hacen un filtrado para que os hagáis una idea en Ashley Madison estamos hablando de decenas de millones de credenciales comprometidos no estamos hablando de cientos de miles estamos hablando de millones de personas que han sufrido este data breach o que han formado parte de este data breach con lo cual los ciberdelincuentes lo que han hecho simplemente es hacer búsquedas y por ingeniería social filtran y se quedan únicamente con el cogollo el solomillo por decirlo de una forma vulgar de esos datos y entre los que se encuentran entre los que buscan principalmente esa capa ejecutiva ese CEO esos C-level y esas personas relacionadas con IT o que pueden tener acceso a infraestructuras críticas o el jefe de IT etcétera y lo que hacen es directamente realizan una campaña de extorsión como no me des acceso a la infraestructura de tu compañía que son estos son casos reales ¿vale? como decía que he participado con no des acceso o sea que he participado en la investigación como no des acceso a la infraestructura crítica de tu compañía le vamos a decir a tu marido o a tu mujer que estás en esa red social y tienes dos hijos o lo que sea entonces es un daño bastante serio bueno por no enrollarme pasamos al siguiente punto y bueno me quedan 10 minutos voy a ir un poco rápido los data breaches como ocurren como he comentado antes que son principalmente ocurren de dos formas por ingeniería social como he estado comentando anteriormente y a través de fallos de seguridad ¿no? los clásicos firewall que no están bien configurados o dispositivos que están publicando datos en la nube sin quererlo ¿no? no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado con esas dos slides bueno social engineering ingeniería social básicamente un por explicarlo de una forma muy breve ciberdelincuentes están activamente monitorizando las redes sociales de las empresas y de sus trabajadores y principalmente de aquí se fijan en las ofertas de empleo ¿no? las ofertas de empleo dan información muy sensible de las empresas por ejemplo si estamos buscando a un experto en ciberseguridad y lo hacemos público en LinkedIn o en cualquier red social o en cualquier portal de empleo pues de alguna forma estamos diciendo que tenemos una carencia en ese tipo en ese área ¿no? en ese aspecto ¿no? y aparte viendo los skills de los trabajadores podemos ver cuál es la tecnología que utilizan etcétera ¿no? bueno voy a ir pasando voy a ir directamente a la parte de ejemplos ya que tenemos prácticamente 10 minutos que yo creo que es la parte importante bueno aquí simplemente para que veáis que estos son casos reales de suplantación de identidad hay mercados en la dark web dedicados al robo de identidad ¿no? muy centrados en eso y principalmente quiero daros algunos ejemplos que afectan ¿no? al sector ¿no? y son bastante recientes ¿no? este es de septiembre seguro que muchos de vosotros lo conocéis es un ransomware famoso que os explicaba anteriormente en qué consistía y que afecta a SegurKais a Deslas ¿no? sus usuarios se ven comprometidos y en este caso pues tenemos información médica ¿no? este caso es también publicado del 28 de octubre publicado en algunos medios americanos que se hacen eco y principalmente es un titular de como el FBI el DHS Homeland Security principalmente están hablando de los peligros de cómo se cómo se está propagando o cómo se están orquestando mejor dicho estas comunidades de cibercrimen ataques directamente a hospitales americanos ¿no? y es un llamamiento por parte de estos cuerpos de seguridad principalmente a los hospitales y a la industria del sector de la salud para protegerse porque realmente es una situación real ¿no? aquí os voy a enseñar ya ejemplos de bueno que particularmente yo he descubierto ¿no? como parte de mi trabajo aquí veis algunos datos reales de informes de urgencias de informes de hospitales de diferentes sitios de diferentes comunidades donde donde se publican principalmente datos personales todo el nivel de detalle datos médicos esto en muchos casos o la mayoría de los casos no solamente procede del propio hospital que no ha tenido un fallo de seguridad sino que también proviene de lo que denominamos los third parties ¿no? o sea determinados empresas que nos proveen servicios y que esos servicios tienen acceso a nuestros datos personales o están integrados diferentes hoy en día como comentamos anteriormente durante este webinar la tecnología es bastante compleja en el sentido de que todo está interconectado con lo cual o tendemos cada vez a conectar más cosas con lo cual securizar todos absolutamente todos los dispositivos y todos los proveedores es bastante complejo y eso lo que nos produce es un espectro de ataque bastante amplio ¿no? Aquí veis casos reales de nuevamente dispositivos que están publicando datos médicos con bastante detalle algunos son escáneres que están gente que ha escaneado propio hospital a lo mejor que ha escaneado no quiero daros muchas pistas de donde vienen esos datos pero básicamente impresoras escáneres que se quedan en caché esa información y al final son datos médicos y cada vez es más preocupante yo tengo algunos familiares que son médicos y cuando me comentan que no le he cogido le he hecho una foto y la he enviado por whatsapp y bueno si ese dispositivo de ese médico de ese móvil que no está bajo la infraestructura de securizada del sistema de salud se ve comprometido pues a lo mejor tenemos un data bridge ¿no? de cientos o en el mejor de los casos o en el peor miles de fotos de pacientes ¿no? y ahora voy a poner algún ejemplo este es un otro ejemplo real de un hospital americano en este caso he tapado obviamente la localización etcétera bueno simplemente para que sepáis es una empresa bastante grande creo que por ahí se lee que es Kaiser Kaiser Permanente es un proveedor de salud americano y en este caso son datos de las cámaras ¿no? de seguridad de todos los hospitales ¿no? y aparte en ese caso se pueden incluso controlar algunas de esas cámaras desactivar etcétera y bueno y alarmas etcétera con lo cual ya suponen incluso un dato físico ¿no? este caso particular es bastante bastante bueno a mí personalmente me costó mucho trabajo cerrar esto es un servidor que descubrí hace dos años que estaba en Egipto de un hospital y que estaba publicando básicamente era un FTP un servicio FTP que estaba publicando imágenes de tags ¿no? y en este caso pues podías leer o sea podías ver todos los nombres todos los datos médicos y se estaba publicando en tiempo real ¿no? en ese caso me costó más de dos meses contactar con el hospital de Egipto intentar cerrar el servicio y es bastante complejo en muchos casos encuentras trabas ¿no? porque cuando encima reportas ese tipo de situaciones de una forma altruista como fue en mi caso encima en muchos casos te tienes que explicar cómo lo has hecho porque te acusan de haberlo hackeado en un dispositivo que no tenéis securizado encima te tienes que jugar el cuello o el pellejo mejor dicho en muchas situaciones encima que reportas esto simplemente quiero que seáis conscientes que hay muchos datos publicados y como hemos visto cada vez vamos a conectar más dispositivos con lo cual securizarlos es complejo hay que tener un equipo especializado o empresas que se dediquen a ello o al menos tener una mínima noción de que esos datos pueden estar públicos aquí esto es un ejercicio reciente de hace unas pocas semanas esto es un ejemplo de un hospital europeo no es de España un hospital en Europa y en este caso hicimos un check de las exposiciones y esos datos que hemos visto curiosamente el dominio corporativo imaginamos que es el hospital arroba hospital acme punto com que es el dominio de correo y vemos que está expuesto en 1266 tenía 1266 exposiciones y entre las que destacan que había 12 presuntos siempre hay que decir lo mismo presuntos empleados o trabajadores de ese hospital que se habían utilizado el correo corporativo para registrarse en Badoo bueno todavía tiene un pase pero para registrarse en ZUSC que es un sitio de citas dating clásico y un poco más connotación adultos bueno pues ahí tenemos esos ejemplos de cómo tienes potencialmente 5 vectores de ataque o sea en ese caso los ciberdelincuentes tienen 12 más 5 17 opciones de atacarte o hacer blackmailing o todos esos ejemplos que hemos visto anteriormente además he puesto Dropbox una de las capturas que no se veía no sé por qué una de las situaciones que realizan los ciberdelincuentes es principalmente utilizan Dropbox por si no lo sabéis también sufrió un data breach hace unos años era un poco más antiguo el 2016 si no recuerdo mal y en este caso lo que hacen los ciberdelincuentes nuevamente o sea tienen había 65 millones de exposición de credenciales de Dropbox emails y contraseñas de acceso a Dropbox lo que hacen los ciberdelincuentes es filtran en este caso 15 que estamos viendo arroba hospitalacne.com y lo que hacen es probar esa combinación de ese email que estaba registrado en Dropbox o que está registrado en Dropbox y las contraseñas comprometidas todas las contraseñas que tengan de esos emails intentan ganar acceso a Dropbox pues si yo soy el médico que os comentaba antes que en vez de subir se me ocurre que en vez de subir las fotos de mis pacientes ahora que todo se trabaja en remoto en estos días en vez de difundirlas por WhatsApp a un dermatólogo o a la persona que tengo que derivar la subo y bueno lo voy a hacer de una forma más segura la voy a subir a un Dropbox que me voy a crear y encima voy a utilizar el correo corporativo para crearlo bueno pues se lo estamos poniendo en bandeja a los ciberdelincuentes estamos centralizando toda la información en un sitio y utilizando el correo corporativo etcétera bueno aparte de eso vemos el último Strix Spam Botnet que es una exposición y claramente nos está diciendo que es una botnet es una red que utilizan para realizar bueno básicamente nos está diciendo que hay nueve credenciales comprometidos que seguramente sus dispositivos estén infectados por algún tipo de botnet o malware que está robando sus credenciales de acceso o sea como veis es un hospital muy reciente que hemos hecho hace tres semanas un hospital random no es especialmente grande no penséis que es un hospital super famoso un hospital realmente pequeñito y tenemos muchos vectores de ataque para que veáis que el sector de la salud pues tiene hay datos que se están vendiendo en dark web o sea hay un negocio hay una infraestructura criminal alrededor de todo esto o sea no es ciencia ficción esto es real esto es una captura de hace un par de semanas quizá menos hace diez días o así de un thread actor como denominamos un ciberdelincuente que está vendiendo 35.000 datos relacionados con salud y ahí veis captura de pantalla donde prueba que tiene acceso a sus tarjetas de salud o credenciales incluso lo equivalente al DNI etcétera y historias médicas en fin o sea bastante bastante escalofriante y además hay algunos casos como en este caso es de una empresa noruega creo que recordar o sueca no me acuerdo bien Bástamo que es alguien pidiendo o sea no solo hay una infraestructura de gente vendiendo sino una red de gente vendiendo sino que hay muchos ciberdelincuentes solicitando tener acceso a datos médicos o sea bastante escalofriante este es otro caso de como parte de ese ejercicio que os comentaba hace tres semanas hicimos una monitorización o un chequeo de lo que se denomina el surface de todos los vectores de ataque que pueden sufrir o que se pueden ver comprometido una empresa y en este caso encontramos que tenía una base de datos de pacientes que estaban publicando todos sus pacientes datos médicos etcétera y creo que este es el último ejemplo donde una página bastante famosa donde se pueden publicar y se pueden chequear ciberataques que se están produciendo principalmente lo que se denominan los de face men que son bueno un clásico modificación de la web y cambian la web y ponen bueno pues tu web ha sido hackeada en fin hay mucha connotación política pues se hizo una búsqueda de hospital y en el último año encontramos nueve mil setecientas más de nueve mil setecientas de hecho sitios relacionados o que contenían hospital o sea del sector bueno en este caso solamente hospital para que veáis que es un vector pues aún un sector bastante atacado y suculento por la naturaleza de los datos que podemos encontrar por concluir algunas recomendaciones muy sencillas para todos los usuarios y como dice Argueñano para todas las familias y ya con esto termino utilizar un gestor de contraseñas ahí tenéis algunos ejemplos algunos son gratuitos otros son de pago no reutilicéis la misma password si no queréis ser el nuevo Mark Zuckerberg no utilicéis password comprometidas esto es un mensaje del NIST que es un poco una entidad que regula o que ayuda a las empresas a poner unas pautas para recomendar qué acciones se deben o no se deben de hacer si estáis desarrollando software médico que tenga algún tipo de credenciales pues es recomendable hacer una comprobación de si la contraseña que pone el usuario especialmente si va a tener acceso a datos sensibles si la contraseña que pone el usuario es una contraseña comprometida porque da igual que la contraseña sea súper compleja si esa contraseña se ha visto comprometida ya no es segura es decir puedo utilizar no sé un párrafo del Quijote o con caracteres alfanuméricos y guiones etcétera si esa contraseña se ha visto comprometida esa contraseña ya no es segura nunca más está en una base de datos que los ciberdelincuentes pueden utilizar doble factor de autenticación súper importante la mayoría de las plataformas de correo etcétera permiten doble factor de autenticación y entonces siempre habilitarlo ¿vale? Algo súper evidente pero que no siempre ocurre actualizar los navegadores por favor siempre esos mensajes de hay una nueva versión del navegador y bueno mañana esta noche íbamos prolongando esa actualización en el tiempo al final se traduce en que estamos navegando sin de una forma insegura los firewalls que comentaba Santiago importante no solamente contratarlos y comprarlos sino instalarlos y configurarlos apropiadamente y clásico antivirus mínimamente tenerlo actualizado y cuidado con los pop-ups y las aplicaciones y sobre todo si son de banca revisar cuando tenemos una aplicación revisar las reviews revisar quién la ha publicado y no confiéis en aplicaciones que tengan un logo que se vea pixelado y ese tipo de cosas y sobre todo si estáis estableciendo comunicaciones internas y sobre todo tratando con temas de con datos sensibles o de pacientes utilizar comunicaciones encriptadas utilizar aplicaciones que ya son nativas de una forma encriptada y si utilizáis correo electrónico y vais a simplemente mandar una contraseña de acceso a vuestro portal o de acceso a un dato personal o queréis compartir datos personales utilizar utilizar comunicaciones encriptadas y con eso termino básicamente así que no sé si hay preguntas pues muchas gracias Alberto si hay algunas preguntas de antes bueno yo daros la gracia a ambos creo que habéis dado una visión bastante amplia de al final de los riesgos y bueno yo me quedaría como resumen que que sí que hoy en día cada vez estamos más conectados y que al final los responsables en mayor medida somos nosotros que somos quizás el eslabón más débil en el donde podemos tener más equivocaciones puesto también que introducimos más los power estamos más conectados o sea que y también bueno que no somos máquinas con lo que al final también hay veces que uno cae en estas cosas también bueno deciros que también engancha muy bien con la próxima charla que tenemos del 1 de diciembre que la va a dar Javier Tellón no Tellón perdón y y bueno y simplemente eso que va a hablarnos justamente también de cómo desde el punto de vista de las máquinas de las redes podemos certificarnos o darle más seguridad y ya está pues nada más voy a pasar a haceros las preguntas que teníamos que son más relacionadas con con lo que serían las empresas ¿no? pues por ejemplo para una startup de salud eh Sandiago ¿estás por ahí también? porque es para Sí estoy Ah vale estoy por aquí Alberto eh para una startup de salud ¿por dónde empezaríamos? ¿no? más que nada porque es una realidad muy diferente a la de una gran empresa y las cosas suelen ser un poco excesivas para pymes y micropymes Bueno Marí el tomo primero ya el reto ¿no? el cuando empiezo a pequeña pymes yo siempre tengo dificultades en distinguir una pymes he estado por ahí por fuera para mí una pymes puede llegar a ser muy grande porque en España son muy chiquititas no tienen la capacidad económica de asumir estos retos ¿no? ahí directamente es delegar el problema en la operadora ¿no? de la que tengáis ¿vale? entiendo de Vodafone como ahora su telefón ya lo tiene pero entiendo que ya está en mí tienen sistemas de seguridad agregados a sus soluciones de pymes o a estudiarlas si alguna convenga ¿no? normalmente todas te van a ofrecer el antivirus ponerlo y usarlo algunas de ellas te ofrecerán algo más como salvador en la nube cosas por el estilo pues hay que aplicarlo ¿vale? el mínimo que tengan pues intentad cogerlo después está lo de móntatelo tú mismo ¿no? eso ya depende de lo friki que sea y metese en el mundillo ¿no? por ahí leído está leyendo las preguntas y están preguntando bueno los hay gratuitos como en todo toda la tecnología tiene siempre una fuerte vertiente open source y eso se utiliza todavía ¿no? esta es la dificultad la dificultad de la gente de entenderlo tenéis digitales tenéis snort tenéis suricata y podéis intentarlo montarlo pero yo recomendaría que el mínimo el pase para entrar lo que tenga la operadora aunque sea un precio hay que pensar que no suele ser un precio efectivo suele ser barato y siendo una pyme totalmente resumible yo lo cogería y después me preocuparía en que funciona ¿no? no solamente comprarlo y delegarlo que es lo que intenta la operadora que sea lo más delegable posible lo más automático sino entender que el servicio que me está noces ¿no? entonces te quedaría por ahí y bueno estoy viendo por ahí también así dime no perdón Alberto sigues compartiendo en caso de que no lo sepa no iba a decir y también Santiago el audio el sonido otra vez se te escucha vale puedes intentar a ver ahora ahora sí es que es algo no sé de vez en cuando no sé si es por el micro yo creo que es el micro que como lo tengo ahí suelto de o la conectada bluetooth es como un ping 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 todo el rato no sé además es de repente pero vamos bueno perdón vamos con las preguntas que es lo importante bueno corregir perdón es Javier Tallon que además está conectado o sea que si quiere también se puede unir a la conversación nos hablará la semana que viene de certificaciones en ciberseguridad volviendo a las preguntas ¿existe alguna forma sencilla o checklist para monitorizar tomar conciencia del estado de seguridad de una compañía? claro aquí viene la dificultad el ciberseguridad esto es como todo todo tiene un precio depende del nivel que quieras tener repito tiene la parte de open shop tú puedes descargar programas te lo puedes instalar puedes hacer tu checklist te puedes buscar también en el que haya programado automático y siempre hay una parte gratuita de esos programas que puedes usar pero te lo tienes que cojinar o sea eso no es tan fácil después también hay sitios donde puedes subir un backup una captura de algunos de los fabricantes que te vendan algo y ver los resultados pero ahí ya asumo que cuando los subes le estás pidiendo tus datos todo tiene un compromiso en la vida no hay nada gratis hay que ver qué es lo que te interesa para cojinártelo a ti mismo si no tienes dinero lo básico que te ofrezca la operadora si es una pyme pequeña lo recuerdo me debo a la operadora y lo otro si no pues investigar de la misma forma que la gente hoy en día es capaz de instalar su lino instalarse una Cali ojo investigar un poquito intentar verlo por ti mismo que es lo que tienes no es tan complejo ya se ha automatizado mucho tanto de la misma forma que los atacantes como ha explicado Alberto es muy fácil atacar hoy en día también es fácil aprender y defenderse simplemente hay que tener un poco de curiosidad también imagino que habrá herramientas automatizadas que puedan hacer chequeos pero claro no son tan automatizadas yo siempre diría bajate una Cali que es la distribución típica de Linux que usan los Resteam y ahí tienen un montón de herramientas y algunas te explican ellos tienen los IDS y ahí te darán unos resultados pero claro todo es un lenguaje más técnico más de poquito más friki puede ser un poco duro para alguien que esté en una pyme y que no sea su foco en la tecnología pero eso sería una forma en lo gratuito lo otro es ojo si lo quieres mejor pues tienes que pagar algo es tan simple como eso no existe en este mundo de seguridad las cosas gratis pues bueno tienen trabajo por detrás también perdona Luis pero yo me voy a tener que ir que tengo una otra llamada ahora como bueno en el último slide que he puesto está mi contacto y Luis lo puede lo puede proporcionar también así que si tenéis cualquier duda pues por correo electrónico por Linkedin por Twitter estoy disponible así que nada un placer y muchísimas gracias a todos pues muchas gracias a ti también gracias Alberto hasta luego las live estarán disponibles si 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 te las pasaré para que las subas pues las pondremos disponibles para todos las pasaré con el email pues muy bien muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego Alberto entonces bueno por último la última pregunta que tengo por aquí es ahora que la mayoría de las empresas tienen sus servicios en la nube tipo Azure Google Amazon tiene sentido todas las medidas a las que se supone que se encarga Amazon Azure o es algo igual de importante esto es lo típico prefiero soñar que lo que me ofrecen estoy comprando es seguro error ese es el primer error es que cuando se diseña algo nuevo se diseña con una permisos de seguridad automáticamente se va a contraer entonces que es lo que tienes que hacer es verdad que la seguridad en Amazon está muy bien en Google está muy bien toda la parte de la nube pero claro ellos lo que te venden es la seguridad que ellos tienen interno después tienen sus propias herramientas de seguridad para comprar cosas que tú les instalas ojo eso ya te pago solamente y después si os fijáis todas las empresas de seguridad están agiando también soluciones para seguridad en cloud entonces esto es una pata más de esa arquitectura que hemos mostrado al principio o sea tenemos una seguridad en mi red tengo una seguridad durante las comunicaciones y tengo una seguridad ahora en cloud si yo parto de salida con la seguridad en cloud a lo mejor está mejor que la que tengo en mi red porque es muy antigua pero ojo la seguridad que tengo de partida ahí no es suficiente y es como todo es como lo del firewall que hemos dicho tengo un firewall pero no lo tengo configurado ojo esa herramienta de seguridad que tenga la parte cloud la tengo que configurar tengo que aprender sobre ella o sea siempre por desgracia en ingeniería hay que tener un equilibrio y un balance y no hay nada que sea totalmente el tema entonces resumen digamos que yo termino de entender sería hay herramientas hay herramientas por un digamos coste asequible que cualquier empresa podría tener pero lo que hay que perder vamos no perder el tiempo lo que hay que invertir tiempo es en configurarlas adecuadamente y aprender y gestionarlas y ese tiempo a lo mejor es más valioso que el pagarle a Agni que ya sabe que te lo haga siempre está ahí siempre lo mismo hay que tener en cuenta esas cosas pero bueno hay una el framework si los frameworks son una locura para todos yo ahí ha apuntado uno al final nosotros como que es el NIST yo tiraría por ahí siempre para empezar es muy buena que hay en el caso de industria tiramos por la 644223 que es muy buena también por la 699 el médico tenemos algunos específicos al final uno se vuelve loco yo para empezar me diría al Wasp que es el de internet típico o si por ejemplo si me estoy preocupando por la parte de cloud porque quiero migrar las cosas el cloud security alliance al final uno tiene que centrarse es verdad que las bases de todo cuando uno se pone a mirar las cosas las bases suelen ser muy parecidas suelen ser las mismas lo que pasa es que cada uno se orienta más a una de ellas para infraestructuras críticas está muy bien para nuestro entorno pero ojo cada una de ellas pues se preocupa el gsma que es el foro de telecomunicaciones ahí se va a preocupar sobre la parte de telecomunicaciones pero ellos mismos en lo de infraestructuras críticas básicamente se trata de seleccionar y aprender un poquito sobre el marco que queramos usar de referencia en seguridad lo más fácil lo mejor para entrar a NIST que es la que ha dicho Albert sería lo más común a partir de ahí pues si no hay más preguntas lo vamos a dejar aquí pues nada darte las gracias Santiago por tu tiempo y por tus explicaciones la verdad que nada un placer aquí me tenéis para los MGS pues seguro que seguimos en contacto estando por aquí por Granada muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene el día uno con Javier Talló hasta luego con Javier Tallul